Hola amigos y amigas de YouTube, este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir seguidores en TikTok, me podéis seguir si queréis. Bueno, ahora nos vemos que voy a decir que no entre. Bueno, mira, si por ejemplo, mira, yo qué sé, esto, no sé, próximamente. Buenos días, le habla la policía. ¿Y ustedes cuantos son? Pues hablar vosotros solos. Mírame. Míralo, yo he conseguido este método, mira. Bueno, por ejemplo, mira. Mirar esto, no. Que haga una taza con... Ahora, un momento. Bueno, mira, lo que tenemos que hacer. No, como... O yo que he conseguido tantos seguidores, mira. Me dan likes famosos. Bueno, en este caso, desactivo el wifi. Y voy a activar... Y voy a activar... Los datos. Ahora, mira. ¿Por qué me decís por qué he conseguido tantos seguidores? Muy fácil, ¿sabes? Por ejemplo... No, vamos a... No, vamos a... Yo ya quiero que me pongan esto. Ah. Bueno, mira, por ejemplo... Nos metemos a uno de estos, sí. Quiero usar los datos, ¿no? Bueno, vamos a... Ponemos... Yo lo sé. Ok, I know this is a really bad idea, but... I'm already here, so... Y rápido lo vamos a hacer. A ver. Oh, you're so good. Mira, damos... Damos mucho esto. Damos muchos corazones hasta que veamos que nos tiembra el móvil. Así hasta llegar a... Vamos a poner 500. No, vamos a seguir, no sé. Y luego también... Aquí nos pone... La 244 sería el administrador, mira. Vamos a ganar... Vamos a dar 300. Corazones. 300 de estos. So go and follow her... Morgan Ruby 24. Por ejemplo, mira, damos... Vamos a llegar a 999. Corazones. Vamos, así. Y ya no... Y ya no están siguiendo. ¿Ves que pone...? He empezado a seguir... Administrator... I took the kids. So you are right there. Vamos a seguir. So everybody can follow... I took the kids... Ale. For a chance of a free... Free action. Luego cambiamos a los donuts. No sé, vamos a romper a los donuts. No sé, vamos a romper a los donuts. No sé, vamos a romper a los donuts. O sea, la verdad es que tenía así... Cientos... No, tres... Trescientos y algo, ¿no? De... Trescientos sesenta y cinco seguidores, ¿no? No sé, no sé. Vamos a mirar, ¿os acordáis que tenía 675 seguidores, no? Lo actualizamos Y nos empiezan a llegar automáticamente Vamos a ponernos a ver En este No, este no En este ponemos ¡Gracias! 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 El T666 Ahora no Son dando un me gusta En este vídeo Esperad En otro vídeo No voy a mostrar mucho A la gente de musical A la máquina O también De una forma muy fácil No voy a mostrar Please, por... Follow you. Yo, por ejemplo. Ahora sí, mucho, mucho, aquí, a ver si ya no está lista. ¿Quién es esta, de qué modo? Vamos a ver si aparece otro famoso, ¡Mira!, justitamente ahora, ¿sigue Arturo? Le damos, y nos van a empezar a llegar los seguidores. Me ha dejado de seguir ahora mismito, ¡Mira! Y luego los seguidores irán sumando, sumando, sumando. ¿Si queréis que suba este? ¡Buenos días! Le habla la policía. ¿Y ustedes cuantos son? Pues hablar vosotros solos. ¡Mira! 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 No consiguiendo más. Todos conocéis a Monismorfo, ¿no? Eso para eso, para arreglar el problema ese, cogemos y le damos a eliminar el coche. ¡Mira! ¡Mira! Y ya es mío, van a estar llegando, ¡like!, Y... ¡Mira! Esto automáticamente... y esto que no me sigue creo y me aprovecha i will give you 30 more seconds to follow her if she gets 10 more i will do 2 free reactions otherwise i will do 1 so going forward right now for a chance of a free reaction and guys after this so this is the last chance for you to get a reaction or the fanbush game or to be in my drawing or something else so if you want a reaction you have to send me a concert if you want a reaction the fanbush game and to be in my drawing for friday for a chance of a duet with me you have to send me 2 concerts or the rich guy and if you want to do it right after this live to be sure of that just send me the drama queen and i will do that for you just wait a second here so yes let's see guys and the reaction goes to santa little helper almost and now your song is on repeat and i'm dancing on to your heartbeat and when you're gone you can't believe so go and follow rosa bella 1-5 mirad mirad para que yo no miento pero miento mirad nos vamos a salir un un momentito de aquí nos metimos en el Instagram y si no me sigues ya en el Instagram a ver y si no me sigues ya en el Instagram ya es hora de que me sigas y también en este y también en este Instagram también aunque próximamente tienda de ropa mirad, tengo el ticket negro y también a esta cuenta que la voy a dejar abajo y también a esta cuenta que es de la producción que voy a dejar ahí abajo en la descripción vamos otra vez a ah mira YouTube a mi última video recoger no joder le dais y le dais bueno yo ahora mismo estoy así luego cojo le pone primero esto no si, si espera atentos 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 bueno no sé hola 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 y sale no creo que en el que aunque lo leas cuando un dispositivo de nacimiento se ve que oje suscribirte like dar aquí al nombre tal 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 si debes descargar y luego también suscribirte y luego coger y actualizar esto mira 40 tal tal luego luego también vamos a hacer otro método que quiero que ganéis más seguidores está en directo 1 sí lo vamos a hacer rápido esto que Me va a saltar el cupito, ¡ay! Ok, si me va a esperar A ver a quienes siguen ¡Guau! Sigue a este famoso Le damos aquí a actualizar Cogemos Cogemos Un like Cogemos También otro método, como en el Instagram ¿Están bloqueando los famosos? Bueno, que sí que esto es, ¿sabes? El tuco este, nos vamos a poner la cámara Vale, mira Nos vamos a poner hoy Esto Bueno, hasta el próximo vídeo Like, comenta, 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 comenta y lo que sea, ¿sabes? Espero que os haya gustado este vídeo Bueno, es para la miniatura Bueno, vamos a quitar los avalachis y cámara Bueno, da like, comenta y suscríbete No sé por qué No sé por qué me encantará esto Voy a ponerme así No sé por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!